hola chupa chupitos de youtube como están venimos a fin con las reacciones no sé que me quieren pero quieren más si reacciono a chiquititas un vídeo súper pedido en este canal es el de chiquititas de oro 2001 así es así que allá vamos antes de comenzar les quiero pedir por favor activen la campanita si se enteran cuando subo nuevos vídeos nuevas reacciones suscríbanse al canal en like al vídeo y comenzamos vamos a decir que lo que primero me viene a la mente y lo que más recuerdo es lo que yo les tengo que decir que el chiquititas de oro 2001 no lo tengo este canal es un rompedor de corazones la casa se quemó y se preocupó todo también el chiquititas de oro 2001 me cree siempre de blanco es algo que la caracterizaba siempre a cría chiquitita no como que ustedes se fijan en los mega saludos final siempre teníamos blanco o algo de blanco o mayoritariamente o un 90 por ciento de blanco es un color que gris siempre elige mucho supongo que yo por la pobreza por blancura como la la no sé eso ya tendríamos que apuntar la crisis pero si es cierto y evidente que nos caracterizaba a las chiquititas y que la caracterizaba y la seguramente el día de hoy también a crís yo tengo que decir algo primero para método y acercarte si quieres un poco les tengo que contar lo siguiente yo estaba realmente muy entusiasmada muy emocionada por volver un ratito compartir con mis compañeros por ser parte otra vez un ratito lo que significaba y lo que era hacer y hacer chiquititas en el 2001 yo no me acuerdo muy bien en qué etapa de mi vida estaba pero recuerdo que yo en el 98 deje de estar en chiquitas casi tres años que yo ya no estaba realmente les juro que fue muy emocionante movilizante muy conmovedor participar la previa de todo esto no es como que volvía a esa cotidianeidad de lo que era chiquititas que era los ensayos si bien mucho más leve nada que ver a lo que eran esos cuatro años en donde yo estuve me acuerdo que teníamos que bailar en chiquitita 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 baila si encantaba ese tema pero pues claro yo sabía la coreo nada más de ver en la pantalla y sabía que teníamos que cantar ese tema estoy un poco resfriada y mocos entonces bueno toda esta etapa previa de encontrarnos con los chicos y volver a lo que era antes no ahora me callo ya va les interesa a ustedes interesa ya eso era súper emocionante y bueno lo que viene después es como alcancenme un pañuelo y sé que estás ahí del otro lado de la cámara caminamos 7 bellos años 7 años 95 96 97 y 98 inclusive fueron cuatro años los míos y será un espacio de luz especialmente nuestro creo que está leyendo todo me parece a mí como hay un carterito bueno eso eso no me acuerdo no les puedo decir porque no me acuerdo hay en el comienzo un tema que amo claro toda esta parte también ensayamos creo que no creo que fue como más al tuntún era como que ya sabían que éramos unos pibes los pibes criss sabíamos lo que había que hacer que simplemente nos mostraban el escenario pero venían como con un planito coreógrafas isa y que hay en donde ahí nos indicaban traba si había escalera de qué pata salía espata se le llamamos a laterales del escenario donde íbamos a estar ahora han dicho salen de tal pata cuando cantan este pedacito claro acá estaban los chiquititas viejos y los chiquititas nuevos mezclados como decimos nosotros quedamos todos así ahí conocí por ejemplo albizana como muy rápido todo qué chiquititos cuando entro yo ahí está agus claro porque en este momento creo que este año ya agus era como la protagonista era como la casilla de belén o belén ya estaba como belén y bueno pero fue por ahí es incomorable belén ya sé estoy estoy ya solamente llorando no es que grande que estoy bueno grande lo que se puede decir grande en comparación de lo que era en el intento aguante chiquititas loco yo ya estoy llorando yo lo miro y me emociono porque me acuerdo la emoción que tenía porque sé lo que significó chiquititas acuerdo de esa dani que estamos los chiquititas viejos adelante y los chiquititas nuevos atrás y después nos cambiábamos no siempre hacía eso romy me encanta el teatro también como el momento mágico era como el teatro que siempre se llenaba de gente bueno acá no había esa posibilidad porque era un estudio porque nos movíamos por inercia realmente porque esto no fue ensayado no estás entrenado por crisis pasa esto se autoalagaba tenemos un ritmo de un entrenamiento que es muy intenso y ya es muy conocido en el sistema entonces ya habíamos hecho mil veces en teatro solo que éramos más y el escenario era muy chico por lo que nos indicaban en qué momento cruzar igual siempre miras a uno a otro y vas siguiendo la parada ahí estoy bueno ahora sí ahora sí arrancó el homenaje lo que pero sí bueno vamos directamente a que me entregaron a mí no porque no quiera reaccionar a todos son porque son 20 premios y porque me pidieron puntualmente el mío al yo pito para método pues se me va la emoción al carajo daniela con doble l que pasaba siempre viene con una l era ya el cuarto año que había hecho chiquititas me ponen daniela con una l estas palabras como que me quedaron como que me grabaron a fuego que lindas imágenes que pusieron no esta es la mejor parte ya estoy llorando no sabemos desde cuándo ahora viene el momento en el que tengo como vergüenza mi mamá y mi papá mi papá falleció hace hace muy poquitito falleció hace un mes y bueno la verdad que es como que me conmueve demasiado ver este vídeo estaba ahogada como que me mire y me emociono yo pero estaba ahogada estaba ahogada mi mamá con el pelo corto ahí algo me dijo Cris la verdad que no me acuerdo qué no sé no sé lo primero que yo no sé gracias a todo el enco ay no 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 paraba de llorar después de que pasó chiquititas de oro me pasó como que quería recordar lo que dije y no podía porque no me acordaba era tanta la emoción que hubo como un bloqueo mental no sé gracias a mi familia y gracias a ustedes que hicieron dos cines chiquititas porque sin ustedes no no se hacían nada gracias ay no sé gracias a todos los amo a todos corté ahí porque no podía hablar más yo la vi a Luisana Lopilato que la adoro llorando como yo miren a Lu miren a Lu o sea lo de Lu fue antes pero tengo que volver porque yo lo vi y no se los mostré ella como que arrancó un toque mejor ¿no? gracias a todos ya está acá se quebró y chau que soy feliz y listo y se va llorando que soy feliz ya está se te quiebra todo ahora vamos al final lo que más esperaba yo era poder bailar como lo hacían chiquititas vamos a eso bueno ahora sí a este gran final de chiquititas y acá es donde termina todo chiquititas en donde todos caemos y decimos no hay más temporadas de chiquititas ¿a quién no le gusta este tema? díganme por favor no paré de llorar nunca y estaban todos como más alegres ¿no? yo era como la única que realmente estaba pasándola mal allá vamos hacia la luz ahora empieza el tema que a mí me gustaba creo que acá sí me seco las lágrimas y me pongo a bailar ya está es como que esa era toda mi felicidad ay qué buena esa parte de ver a los chicos, a todos como que no pasó el tiempo siempre es lindo vernos ya termina, ya termina y ahí se armó el pilombo, globos, todos saltando y ahí empezamos a llamar a todos los técnicos van a ver que entra gente que por ahí ustedes no conocen pero que fueron parte de chiquititas pasó un montón ahí está Marisa, la coreógrafa de chiquititas de todos los chiquititas del año 95 todas las coñas que ustedes aman y hasta el día de hoy me las sé acá está la responsable me le damos un beso terminamos, terminamos, terminamos con este chiquititas de oro 2001 pues seguramente van a preguntar después de ahí qué hicieron no me acordaban ni lo que había dicho me fui con mi familia es re lindo amigos chufas, chufitos de YouTube espero que les haya gustado activen la campanita si no lo hicieron suscríbanse al canal denle like déjenme un comentario y esto fue todo les mando un beso enorme y hasta la próxima reacción chufa plus suscríbete dani, dani, suscríbete dale like y suscríbete dani, dani, suscríbete hey, me gusta a ellos hey, 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 suscríbete no hay tempros, suscríbete dale like y suscríbete ay, ay, ay ay, ay, ay ¡Gracias!